Bueno, no se pudo grabar el tiro, porque es con un teléfono lo primero. Vamos empezando. Lo segundo es que grabar con un teléfono y hacer un tiro un poquito incómodo, pero vamos al paso. Por lo menos ya tenemos una. Al tiempo que entramos, vamos a esperar a ver si logramos conseguir que sea dos más. Para así, presionar el paisaje. Vean ese paisaje, la belleza. En esto estamos. Cacería de Guinea salvaje. Total y completamente salvaje. O cimarrona, como la conocen los gachadores y aquellos que son conocedores del campo.